San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel La Cámara de la Cámara ¿Qué pasa? Esta es la plaza principal Con la iglesia Esta es ruta 1 Vamos a seguir por ruta 1 Hasta San Patricio Un par de kilómetros saliendo de San Patricio Agarramos el desvío para Ayola Un par de kilómetros saliendo de San Patricio Un par de kilómetros saliendo de San Patricio Un par de kilómetros saliendo de San Patricio ¡Gracias!